Oh Espíritu Santo te adoramos Los que con lágrimas sembraron, con regocijos segarán Todos cantando hermanos Aleluya Gracias Padre Oh Espíritu Santo te adoramos Donde sus lágrimas regaló Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Cantando irán, llorando irán, pero felices volverán Dice en gloria de vos hermanos Y adoramos Padre Gracias Señor Y en la garganta una canción No se perdió No se perdió No se perdió No se perdió Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Y sembremos con lágrimas Y sembremos con lágrimas hermanos Sembremos con lágrimas en la presencia del Señor Gracias Dios Gracias Dios Palmas al Señor Palmas al Señor hermanos Precioso Jesús Precioso Jesús hermanos